Hay momentos en la vida que te definen, que hacen que nunca olvides quién eres, porque sabes muy bien de dónde vienes y hacia dónde vas. En mi vida hay cosas que no estaban en mis planes, pero gracias a la política y a mi partido, encontré una nueva manera de hacer las cosas. Honesta, libre, incluyente, auténtica. Hoy que se termina el periodo de campañas, te quiero dar las gracias por acompañarme, por caminar conmigo, por abrirme las puertas de tu casa, por permitirme escucharte, por confiar y sumarte a este proyecto que no tiene límites. Estamos en la recta final y solo les pido que se pongan muy contentas y contentos, porque aquello que tanto anhelamos y soñamos está a punto de volverse realidad. Este 6 de junio participa, vota, estoy en tus manos y confío en que juntos vamos a construir un mejor distrito. Juntos vamos a ir sin límites hacia el cambio. Elsie Camacho, candidata a la Diputación Local por el Distrito 17. Este 6 de junio, vota PRD PRI. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!